La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Ya lo he manifestado en múltiples ocasiones porque el tema de partímetros ha sido algo en lo que hemos trabajado. Presentamos un punto de acuerdo precisamente para obligar, para exigir a la Iglesia Delegacional de Médicos Juárez que consultara. Esto no sucedió, no ha hecho caso. Y yo lo que les puedo decir es que definitivamente vamos a apoyar que toda consulta ciudadana sea vinculatoria. La Ley de Participación Ciudadana lo dice, dice que las consultas deben realizarse en todas acciones de gobierno. Y es precisamente lo que vamos a hacer. Si la Ley de Participación Ciudadana no dice que va a ser vinculatoria, nosotros sí lo vamos a tomar como vinculatoria. Y si los vecinos, que estoy segura que va a ser el caso, dicen no a partímetros, los vamos a apoyar definitivamente, sin lugar a duda. Ahí está Fadlala Aqabani. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Como a todos, como a todos, como a todos saben, he sido una férrea enemiga de las posiciones irregulares que en el ICO-Juárez. En este momento tenemos 800 y lo que vamos a hacer de manera contundente es que en 60 días tenemos que haber verificado las 800 obras que en este momento nos están llevando a cabo 24. Todas aquellas, todas aquellas que no cumplan de manera inmediata, vamos a solicitar que se clausuren de manera definitiva. Pero no nada más eso. Como bien se ha dicho aquí, lo que tiene que hacerse con la ley es cumplirse, lo que se requiere es mano dura. Ya hay un elemento legal en el que uno puede solicitar la retención del polio real ante el registro público de propiedad. Si los constructores construyen fuera de la ley, que no puedan comercializarlos los desarrollos. De esa manera van a evitar que esto se vuelva a repetir. Y vamos a evitarlo porque tenemos que utilizar mano dura. El delegado de Benito Juárez del PAN siempre dijo que no le tocaba. A mí me dijo que va a tocar y voy a poner orden porque esto no puede seguir. De los demás candidatos, que se manifestara, que se iba a decir, el candidato Germán de la Garza, un máximo de dos minutos. No a los parquímetros. No a los parquímetros del lado de consulta, encuesta, que se haga en forma legálico. Y para que no vuelvan a suceder estos elementos de imposición que hemos tenido en Benito Juárez. Solamente quiero cerrar este tema diciendo que en diciembre pasado, en función de iniciativa, para que el tema de parquímetros, la consulta de parquímetros, sea obligatoria y vinculatoria en los programas de desarrollo urbano-delegacionales. De esta manera, bajo ninguna circunstancia, van a volver a imponerse sin que haya una consulta vinculatoria. Esta iniciativa se presentó en diciembre pasado. Para comentarles con respecto de las constituciones irregulares, es un tema muy sencillo. Una servidora historia, acompañando a más de 100 vecinos que han sido afectados en sus casas por las obras irregulares. Ese es uno de los problemas que más me alarman. Porque es muy... lastima mucho ver cómo los vecinos se encuentran solos ante los grandes intereses económicos. Y eso es precisamente lo que estamos acompañando. Una de las propuestas orales de mi campaña es precisamente que nos vamos a apoyar, que vamos a ir acompañando jurídicamente para que se les reparen daño. No se trata aquí de inventar elitos negros, se trata de acompañar a la concorda de derecho. Porque el Benito Juárez ya tiene que acabarse la corrupción. El Benito Juárez tiene que cumplir la ley. Eso a todos y nuestra neticia. Muchas gracias. ¿Cuáles son las acciones que tomará para incrementar la seguridad y vigilancia en la delegación Benito Juárez? Ahí está Cristian pendiente de todo, aunque digan que no vino. Estos son los paleros de la República. Paleros por todos. Y se empezó a ir toda la gente. Nuevamente quiero mencionar que es muy necesario dejar de evadir la responsabilidad que como jefes delegacionales, como jefe delegacional se tiene. Durante mucho tiempo el problema ha radicado en que no hay una verdadera coordinación con las secretarias de la comunidad. Y por otro lado, todo el mundo se ha conformado por tener muy pocos elementos. Es necesario pedir, es posible tener un mayor número de elementos policíacos. Es necesario en una demarcación en la cual está incrementándose el asalto a mano armada, el robo a casa habitación y el asalto a casa habitación. Este tema es muy complejo. Y si lo queremos verdaderamente resolver, tenemos que atender el atlas delictivo delegacional. No contamos con un atlas delictivo. No ha habido interés en esta parte. Si tenemos un atlas delictivo y sabemos precisamente dónde son las zonas, en dónde ocurren mayores actos, vamos a poder evalirlo. Es necesario que se incremente el presupuesto para la seguridad delegacional. Es necesario que todos los nuevos elementos estén bien protegidos, estén bien comunicados, tanto con los vecinos como con sus manos, para que esto pueda funcionar. Y por otro lado, tenemos que hacer uso de la tecnología. Tenemos que usar estos elementos de seguridad digital, que busca, mediante las redes sociales, integrar a las comunidades, para la tira delictivo. Muchas gracias. Y también los viejitos tienen voz. Vamos a necesitar este breve tiempo para hablar de algo que nos preocupa, que tiene que ver con la seguridad de nuestras niñas y niños. Está demostrado que un gran número de pequeños y pequeñas son lastimados, secuestrados, son proclives a consumir drogas, o los arcomenudistas que, por desgracia, están acechando las escuelas de toda la delegación. Precisamente por eso vamos a implementar un programa que se denomina Senderos Seguros y que tiene como objetivo crear en todas las escuelas de Benito Juárez, a la hora de la entrada, pero también a la hora de la salida, que este tipo de conducta no se ve. Hay muchos colegientes que lo que están viviendo no son muchas caras niñas, sino están invitándolos a consumir drogas. Están tratando de buscar las continas en trata de personas. Esos elementos vamos a poder dividir si ponemos el activo y sendero seguro que tiene como objetivo resguardar toda la desgracia de la comunicación para el efecto de toda la violencia. ¿Cuál sería su compromiso y las acciones para revivir el ambulantaje en la delegación Benito Juárez y recuperar el espacio público? La cuarta pregunta, y ya se fue casi toda la gente de este lado, aunque los paleros de Morena sí son muy solidarios, hay que reconocerlo. Atento, atento a todo lo que se dice. Bueno, evidentemente todos vivimos este problema de los puestos negros, sobre todo como proliferados, porque sabemos que incluso muchos medios están en el padrón de acción nacional, es decir, en esta delegación creció el comercio violante a cambio de inscribirse en el padrón de acción nacional, del partido de acción nacional, que es donde gobierna esta desmarcación. Una de las muchas corruptelas que tenemos que eliminar y que vamos a eliminar continuamente. Si nosotros queremos resolver de manera constante el tema del ambulantaje, tenemos que reordenar a estas personas que son personas y tenemos que enviarlas a un corredor comercial. Hay mucha necesidad de trabajo, es un problema estructural de nuestro país. Si la gente tuviera oportunidad de trabajar en otra cosa, lo haría. Y sin embargo tienen que recurrir a estar siendo extorsionados de manera permanente por la delegación. De tal manera que lo que vamos a hacer es generar un corredor comercial en donde vamos a reubicarlos para que se encuentren en condiciones de seguridad y que al mismo tiempo pueda continuar atendiendo a todas las necesidades que el millón y medio de población sustentable que todos los días llegan a nuestra demarcación. Esta es la principal forma de ascender. Por lo que se refiere al aumento del comercio violante, en mi gobierno no habrá un solo violante más. Muchas gracias. Así vivimos actualmente en la delegación Vento Juárez, maniatados por la corrupción. Este pobre viejito está a punto de que se lo lleven ya a Galloso. Quiero concluir con este tema el enorme riesgo que representa que muchos de estos puestos ambulantes no regulados están exponiendo tanques de gas que pueden representar y representan un potencial riesgo para mucha gente. La gente que da cuenta de que muchos de estos puestos ambulantes se encuentran a las afueras de las escuelas, se encuentran a las afueras de los hospitales. Hemos tenido información y sabemos por desgracia cuántas vidas humanas se han perdido por accidentes y por desgracia del sistema. Es importante que estemos atentos, felicitando que no haya un solo puesto ambulante que tenga estos elementos de riesgo, porque ponen en peligro la vida de muchas personas, pero sobre todo de nuestras niñas y niños. Será una labor fundamental en mi gobierno avanzar rápidamente en la verificación y piso de estos puestos ambulantes para eliminarnos cualquier tiempo. Gracias, señor presidente. La pregunta 5 que me han tomado es así. ¿Cuál será su compromiso para la recuperación de las casas de la cultura en la delegación Benito Juárez que se encuentran en total abandono? Y Fáclala sigue enojada. No podemos, ninguno de nosotros verá la próxima educación cultural que tiene nuestra delegación Benito Juárez. No solo por la infraestructura tan hermosa, tan privilegiada, sino por tantas y tantas artísticas que ha vivido desde su creación como colonia, como delegación, en nuestro entorno. Es muy importante devolver a las casas de la cultura la razón por la cual fueron conseguidas. Actualmente todo el recurso que existe etiquetado para las casas de cultura ha sido desviado por el Gobierno de Acción Nacional hacia el principio, menos la cultura. Es merecer que el presupuesto asignado sea verdaderamente utilizado para promover la cultura. Es necesario que podamos desde muy corta edad entender que tenemos muchos talentos infantiles que tenemos que impulsar. A esto le dedicaré gran parte del Gobierno a impulsar los talentos infantiles que cobran el Benito Juárez que necesita de nuestro apoyo. Muchas gracias. Bueno, el Gordis está muy seguro de que va a ser delegado y cómo lo han abucheado, qué pena. Bueno, y esta está más perdida que Lázaro Cárdenas cuando era niño perdido. Denles un cocol a este viejito. Es necesario identificar todo lo que tiene que ver con la asociación de la cultura. No podemos pretender hacer culturas benicocuales y desvincularnos del resto de los tiempos. Hay entes tales como representaciones estocales a asociaciones civiles, las embajadas, que lo que están buscando es promover la cultura desde una perspectiva global y es precisamente lo que vamos a desarrollar en nuestra delegación. Va a ser importante utilizar en la realidad el presupuesto que tenemos en instancias federales para que se hagan el Benito Juárez. Y finalmente, yo sí creo que es por ley de vida que tenemos que volver gratuita la Universidad de la Tercera Edad. Creo que es lo menos que podemos...